Si tú fueras Celia, un pájaro libre de mi princesa, yo te llevaría a un jardín con mil flores a oírte cantar. ¡Ay, Celia, Celita, Celia, Celia! Celia de luna y el sol, que te escondes en la arena, Celia, con fuerza en el corazón. Si tú fueras verso de estrellas, me dirás de viento y de mar, yo te vestiría de dama elegante para verte bailar. ¡Ay, Celia, Celita, Celia, Celia! Celia de luna y el sol, que te escondes en la arena, Celia, con fuerza en el corazón. Y en un genio alborotado que chispea por mandar, pincel emocionado que pintaste al respirar, y en un árbol de estrellas, ¡Cellas! El firmamento sin fin, ¡Ay, Celia, 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 Celia!